Te pareces tanto a mí Que no puedes engañar Nada ganas con el mío Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor ¿Qué te pasa conmigo? Está bien Yo no lo pongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Seré un tonto que te quiere Y que se enamoré de mí Serían que los dos se mienten Y que los dos se mienten ¿Tú quieres que no me dara cuenta? Que ya ves que no es así Y que los dos se mienten Y que los dos se mienten ¿Qué te pasa conmigo? El tonto que me escribe Y que si me da cuenta